La reina ha viajado hasta la ciudad de Mérida, capital de Extremadura, donde ha presidido el acto de proclamación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2018 en el Centro Cultural Alcazaba. Para este compromiso, Doña Leticia ha estrenado una elegante americana blanca con un fino ribete negro en la solapa que firma Carolina Herrera. Debajo, nos ha sorprendido luciendo un toble en cero negro de seda, que aunque está en plena tendencia, la reina nunca había se atrevido con ella. Al igual que la chaqueta y el top eran nuevos los pantalones negros. Son de Hugo Boss, concretamente el modelo Eilen, de largo tobellero y con unas perlas brillantes en ambos bajos que le dan un toque chic. Cuestan 219 euros. Estos no eran los únicos estrenos de la reina, pues también ha llevado un nuevo bolso de cadena metálica. Lo único reciclado del look de la esposa de Felipe VI son el calzado y las joyas. Doña Leticia se ha decantado por sus salones negros de Prada, y ha elegido los pendientes de la firma española Goldie Roses, que están inspirados en las dagas de los guerreros árabes, cuestan 1985 euros. No, 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 no No, 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 no. Emma, Emma, Emma Emma, Emma